Hola, y bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube, AP con Petro. Hoy vamos a comenzar un repaso para el examen de AP Spanish Literature and Culture. Recuerden que el examen se toma este jueves, el 14 de mayo. Bueno, hablemos de los movimientos literarios. Vamos a comenzar con la Edad Media, siglos XIV y XV. Dios es todo, cristianos versus musulmanes. Con la Edad Media, vamos a comenzar con el Romance. El Romance es una composición poética que cuenta una historia que ha sido transmitida de manera oral. Consta de un número indefinido de estrofas y versos de ocho sílabas, es decir, octasílabos. Y rima asonante en los versos pares, es decir, los versos dos, cuatro, seis, ocho, etc. El Romance de la Pérdida de Alhama es de autor anónimo. Es un romance con estribillo. El estribillo es la frase que se repite, como el coro de una canción. En este caso, el estribillo es, Cuenta este romance, el fin del reino musulmán, o Moro, en lo que hoy es España. Estamos hablando de un dominio desde el siglo VIII hasta finales del siglo XV. La Reconquista es ese proceso de la recuperación cristiana del territorio ocupado y dominado por los musulmanes. Los cristianos ganan de poco en poco todo el territorio avanzando hacia el sur. Las últimas conquistas son Alhama en 1482 y luego, definitivamente, Granada en 1492. En este poema hay polifonía, que significa eso, que hay múltiples voces que hablan dentro del poema. El rey moro, el moro viejo y el alfaquí, o el musulmán experto en leyes. El tono es uno de tristeza y de pérdida. Se acusa al rey moro de haber causado el fin del dominio musulmán en lo que hoy es España. El tema AP, yo diría que tiene que ver con las sociedades en contacto y las relaciones interpersonales.